Bienvenidos a todos, bienvenidos a todas a nuestra nación estil con nuestra querida Barina. Soy un poco crack y me he olvidado completamente de empezar a grabar. Tampoco ha pasado mucho nada, estamos en guerra, pero poco más. Vale, tenemos ya Lichdom Project, poción de transformación. La mejor opción es la de abajo de todo, el que cuesta más coronas, menos 300. Y vamos a darle caña. Mi idea era atacar a las naciones más pequeñitas del sur y centralizar todo el sur. Lo único es que Raven's March está aliado con Nurcestir, esta nación que hemos luchado antes contra ella. Así que bueno, ya veremos qué hacemos. De momento, echarles a la calle a los de Aelnor, que son estos grandes azules. Y después ya veremos. Vamos a hacer un poco de Carpetage a Aelnor, que no se quiere render el tío este. No sé si le capturamos la mitad de sus territorios, cambia de opinión. Ahora sí. Vale, pues le voy a pedir un montón de dinero. Que tenemos que financiar nuestras torres de maps. Vale, pues hemos capturado otro más para la lista. Y vamos a atacar Raven's March. Lo único es que lo que voy a hacer es primero lidiar con Nurcestir otra vez. Vale, este ya es el paso 6. El paso 6, la mejor es lo de Wyvern, que cuesta 300. La segunda también está bastante bien. Pero lo de Wyvern es la mejor opción. Potion Vessel, por aquí. Mierda, no se han matado. Bueno, Stack Wipe de Nurcestir, que encima se ha expandido el cabrón. Lo que iba diciendo, lo de Potion Vessel. La única opción correcta realmente es de encontrar un unicornio y traer el cuerno del unicornio. Ya que el corazón de un inocente no mola tanto. Vamos a darle al unicornio. Madre mía, sí que se ha expandido tú, Nurcestir. Voy a piñar tecnología administrativa. Así estamos un poco al día de tecnología. Ahí está. Porque si no, entre tanta conquista, se nos va. Tenemos ya a Estil Tower. Nosotros los magos necesitamos un lugar donde le podemos llamar hogar. Lejos de los ojos del magisterio. Un lugar donde reunirnos y estudiar. Para hacer magia que no nos permite la ley mágica del magisterium. Estil, que significa Torre del Este, servirá como la casa de nuestros magos en el exilio. Así como también un símbolo de la nueva nación. Y por eso, pues, la bandera hay una torre y nos llamamos Estil. Y nos da coste de consejero menos de 100% hasta el final de la partida. ¿Vale? Dark Ritual Preparation. Tenemos solo una opción. Si tenemos Abjuration de level 2 de habilidad de mago. Podemos hacer otra opción que nos da un más uno de probabilidad para ser el leech. Pero bueno, aquí estamos. Menos 100 de todo. Vamos a pedirle dinero. Ya que si se está expandiendo, pues al menos aprovechemos el bug y pedimos todo el dinero que pueda. Mientras tanto, vamos cargándonos los orcos de por ahí. Bueno, pues, ya los hemos matado. Ahora solo falta cargarse a los rebeldes y deshacer todo el carpet chiche este del laberno que se ha hecho. Castellers is dead. Menos 2 de estabilidad. Tendremos que subirlo, de alguna forma. Y Dark Ritual Cleansing. ¿Vale? Creo que ahora ya el próximo será... Si nos dices y ya hemos acabado uno. Y aquí estamos y ya hemos cargado contra Ravensmarge. Ravensmarge. Y como estamos en paz, podemos ganar 200 de poder administrativo por la capital para un imperio. Básicamente nos dice que lo más lógico es tener la capital en Castellers. Que ya lo tenemos, así que perfecto. Y ahora nos manda a construir una fortaleza en Southgate. Vamos a darle. Lo que sí que quiero hacer es aumentar un montón en nuestro ejército. Porque mira todo el force limit que tenemos. Es una barbaridad. Levantamos los zombies por donde pasamos. Ya no tengo soldades que... Ya se me ha acabado. Lo único rival que podemos es Gawet, ya. Imagínate. Y el 3 de educación... Yo creo que podemos darle caña a Education of the Court y hasta crear el coste de consejero reducido. Puede ser buena idea. Voy a ir pillando todo, 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 todo el nuevo ejército. Y a darle caña. A juntarlo. Ahora sí que tendremos que hacer más generales. Y Luciande nos manda a la guerra contra Ancardia por aquí. Ok. Y con las ideas ofensivas tendremos generales medio decentes. Al menos en un futuro. Ahora no ha tenido tanta suerte. Pero en un futuro ya veremos qué tal. Bueno, ya tenemos Southgate Fortifications. Es la fortaleza esta de Southgate. Que los muros blancos de Castanord. Es todo esto. Lo que se ve en el mapa. Pues es parte de todo este entramado. Ahora tenemos que tener un permaclaims a Tutiplen. Para unificar supongo que en la zona norte. Tenemos que tener bastante, bastante soldadesca que no tenemos de momento. Una ciudad de los muertos. Castanord fue un asentamiento de orcos y otros invasores. En la región nuestros necromancers y soldados han solucionado este problema. Y básicamente hemos utilizado todos los cadáveres de todos estos orcos y demás. Para que trabajen para nosotros en la ciudad. Y básicamente es la ciudad más limpia del mundo. Porque tenemos a no muertos limpiándola todo el rato. Vaya locura. Y nos da desarrollo. Y nos da hasta el final de la partida. Costo de construcción local. Menos 25%. Costo de desarrollo local. Menos 100%. Y mantenimiento del estado. Menos 25%. Así que tenemos un ejército potente. ¿Cómo se irá? La guerra contra Kuptir. ¿No? Uff. Leechdom. Project Consumption. Vamos a ver dentro de 10 días. La ascensión al Leechdom. La inmortalidad es mía. ¿Vale? Pues somos inmortales. Immortal Longlyft. Y la personalidad Free Thinker. Ok. Derrotando al tiempo. Y dice que no es necesario reinventar la rueda. Y de hecho con los textos de Kanrek. Vemos sus propias experiencias con el hecho de ser un liche. Así como sus memorias recopiladas de otros liches notables. Como el rey liche Damarzo. E incluso Morugax el primero. Es bastante humillante realmente. Que incluso con todo el poder y el basto mal necesario para lograr el Leechdom. Nuestros predecesores mantuvieron diarios de sus días iniciales y lamentos. Sin embargo. Lo importante son los regimes y rituales que utilizarán para aprovechar al máximo. Sus primeros años como maestros de los no muertos. Masters of the Undead. Nos da más uno de todas las habilidades de nuestro gobernante. Y nos da Tierras de la Corona. Perfecto. Y ahora si gobernamos durante 120 años podemos acceder a la siguiente misión. Así que yo creo que no lo veremos en este episodio. Vale. Perfecto. Perfecto. Pues ya somos un licho. Immortal Longlyft. Voy a mejorar la relación con Pornan. A ver si nos da el acceso al colonelismo. Ya que ellos lo tienen. Sería súper random. ¿Qué pasará? La verdad. Tenemos una horda zombie mejorada. Pongo más pipes. Así que bien. Vamos a mejorarla. ¿Y cuánto le sacamos de tecnología? Poco. No sé quién es el que tiene más tech de por aquí. Pongo a alguien que tenga 10-10 o algo así. Pues nosotros vamos un poco atrasados en ese aspecto. En 15 años le podemos dar cera a Nurcestir. De momento podemos ir a por Roseande. ¿Quién está aliado con ellos? Marjol, Council League y independencia garantizada por Sirambar. Me dan bastante igual. Yo creo que les puedo ganar a todos. La verdad. Así que vamos a demostrárselo. Vamos allá. Declarar la guerra a Roseande. Vamos a llamar a nuestros aliados para ser aún más gente. En un momento ya ha caído todo su zona. Así que no sé qué pretenden la verdad. Se están movilizando hacia abajo. Podemos hacerles la pinza. O puede que me haya precipitado un poco. Con el ejército que tenía por ahí abajo. Pero no pasa nada porque vienen los refuerzos. Vamos a intentar entrarle con todo aquí. Y les reventaremos en la fortaleza suyo. De momento hemos hecho unos cuantos stack wipes. Y poco más. Vamos a ir a la capital del tío este. Vale, creo que ya les hemos reventado suficiente. Tirambar. Quiere frenar la paz blanca. Vamos a hacerlo. No quiero tampoco líos. Y los otros... ¿Vamos a liberar naciones? No, no. Vamos a pedirle dinero y ya está. Accounts leak y marholt. Bueno, si no podemos capturar todo. Vale. Vamos a ver el tema regiones. Dejaremos abiertos estas dos. Para capturar su capital. Algo así yo creo que está bastante bien. Tendremos algo de colección. Pero tenemos que tener en cuenta. Y la mitad tiene trago con nosotros. Así que no podrá hacer absolutamente nada. Así que eso también tiene que tener en cuenta. Tirambar. Si llega a unificar todo, todas las deep woods. Puede ser un poco problemático yo diría. Pero bueno. Esperemos que no sea tan, tan problemático como creo que será. Ojalá. Tenemos que hacer un poco de cores. Y yo creo que... No va a pasar nada con el tema de la expansion agresiva. Pero tendremos que chilear un poco. Ya me la lían otra vez. Wyvernheart me la está liando. Nah. Decline. Me dan igual. Quiero chilear. Vale. En la era del Unraveling. Tendremos cositas interesantes. De Eleven Spanthionic Council. Vamos a dar... La lancia de la fe verdadera más tres. Ya que tampoco planeo declarar guerras. Lo de Stability Heat. Cuando declaremos guerra más uno no nos afecta. Y así ya estamos. Aparte tendría que empezar a purgar también a los Goblins. Vale. Pero necesito 100 de administrativo. Y antes quiero hacer cores. Corinsfield Colony Found. Podemos jugar con Corinsfield. Y tendremos 1.400 ducados y 21.000 de soldadesca. ¡Vaya barbaridad! Vale. Por fin. Por fin tenemos soldadesca suficiente para pasar las murallas blancas en Imperio Negro. Con el primer paso. Nuestra reclamación ya ha sido capturada. Ahora tenemos que anunciar al mundo nuestras intenciones. Y hemos de hacer claro. Y hemos de dejar claro que las murallas blancas solo pertenecen a un imperio. Y tenemos reclamaciones en toda la zona del norte. Así que bien. Vamos a hacer un Threaten War aquí en Ricolin en Blade Blaker. Para pillar esta provincia. Ya que si están aquí los orcos están adentrados en las montañas. Me da un poco más igual. Pero si están en mi territorio sí que me jode un poco más. Así que amenazar con la guerra y nos quedamos su provincia. ¡Uh! Reformas radicales. Lo he hecho involuntariamente. Pero perfecto. Nos viene genial. Y ahora con lo que hemos ganado de reformas radicales sí que podemos ir a los Goblins. Y decir bueno vamos a colgarlos. Let's go. Newshark contra Nusestir también. Creo que no. Estoy vendiendo a todos mis antiguos aliados. Es un poco lo que hay. Tampoco es que pueda hacer mucho. Ya que de momento están un poco enfadadas la gente con nosotros. Mientras no llegue el colonialismo lo que haré será enfocarme en hacer las ideas. En mejorar todo el tema de ideas. Y de paso pues podemos construir algún mercado, algún templo. Y esas cosillas de naciones normales que hacen durante la paz. Lo que vamos a hacer es atacar a nuestros antiguos aliados. Son tres provincias y así bordeamos también a los cracks de Cronbar. Nusestir se pondría de su parte. Ah, vale. Así que lo que podemos hacer... No sé cómo funcionará. Mal funcionará. Iba a decir atacar antes Nusestir. Pero lo que puedo hacer es atacar directamente a estos cracks y cargarme Nusestir y pedir dinero. En vez de sus territorios pedirle dinero y ya está. Tenemos bastante devastación en nuestros territorios. Podríamos construir algún fuerte que otro para solucionar todo eso. Y Nusestir está un poco done. Bueno, hemos ganado un poco de soldadesca. Estamos por encima de nuestro máximo de soldadesca. Precisamente por todo lo que pillamos. Así que perfecto. Voy a cancelar alianzas y rivaldades para que me den prestigio o lo que sea. Y estas tres provincias no tendría que tener mucha coalición. No, no hay mucha coalición. Así que perfecto. Grombar está entrando en Nusestir también. Tendremos que luchar contra Grombar o qué. No será difícil yo creo. Oh, vale. Por fin tenemos la tercera idea de administrativas. ¿Se han decolonizado? ¿Cómo? ¿Qué han hecho? ¿Han descolonizado una provincia o qué? Qué rando. Entendiendo muy bien lo que acaba de pasar aquí. Rogeria han liberado. Han liberado por Covenant. Pero una provincia está como descolonizada. Súper, súper raro. Vale, tenemos todas las ideas de ofensivas. Y lo que no he leído son las ideas. Sanctum for the Atla Magisters. Santuario para Magisters proscritos. Con el estallido de la Green Tide, bastas extensiones de tierra en todo Escan han sido arruinadas. Si no fuera por los actos desinteresados de los valientes Magisters, desafiando al Magisterium, la Green Tide seguramente habría conquistado todo Canos. Escir mismo ha sido establecido por estos Magisters proscritos. Y es que con los brazos abiertos que aceptamos a todos y cada uno de los usuarios de la magia que desean unirse a nuestro reino. Y por eso nos da posible advisors más 2 y coste de consejeros menos de por ciento. Alkanetown. A través de las tierras de Kanor, la magia ha sido vista como una fuerza que actúa a puerta cerrada, en secreto. Esto no es así en Eszil. Aquí todo el mundo puede practicar libremente la magia sin miedo a las repercusiones o a que se persiga el hecho de que estés practicando magia. Y nos da más uno de devoción anual. Y después tenemos la Academia Mágica de Eszil. La Academia de Magia de Eszil es la institución de educación más grande todo Escar. Ya hay otros que quieren pretender para competir por el título, como los de Nurcestir. Todo el mundo sabe que los únicos que son élite de candidatos son aceptados y graduados desde la Academia de Eszil. Y nos da la Lider Shock más uno. Y de algún momento aquí hemos llegado con el tema de las ideas. ¿Vamos a colonizar esto o no? No podemos, solo tenemos colonos. Brutal. Lo que sí que tengo que dar es el Cop Cap a la nobleza, al clero y a los grimes mercaderes. Porque me estaba quedando ya sin nuestro heredero a muerte. Bueno, somos lich. No está un poco igual, la verdad. El cornite está algo expandido. Todavía no muy muy expandido. Pero algo expandido sí que está. Me gustaría que estuviera un poco más expandido. Así podemos distribuir las guerras entre los cornites y todo. Aranen nos ofrece alianza. Vale, tenemos un colega más por aquí. Buah, hemos recuperado de 17k a 21k solo después de matar los rebeldes. Eso es que tenemos un montón de recuperaciones. Vaya locura. Ya podemos declarar la guerra contra estos cracks. Así que voy a hacerlo. Voy a llamar Lucy Ander. Tenemos nuestra querida Varina con 10k de cañones también. Así que cuidadín. Nada, tumbamos todas las fortalezas en un momento. Menos 92%. Solo debe meterse Varina. Vaya locura. Vale, tenemos ya la cuarta idea. El magisterium prohibió toda la necromancia. Una de las más poderosas escuelas de la magia. Y básicamente ganamos manual labor. Que es utilizar no muertos para hacer tareas que otra gente no quiere hacer. O simplemente para lo que hemos leído hace... No sé si... Lo de que mantienen la ciudad limpia. Pues básicamente eso. Por eso nos da eficiencia de producción. Y aparte como los necromancias son leales, pues da corrupción anual. Menos 0,05. Vale, pues están golpeados. Y tenemos todo el este. Nos falta a Benarlan de este raro. Que si pillo una provincia yo estoy contento ya. De reforma de tier 4. No sé qué pillar. Supongo que pillaré mantener balance de poder. Uh, de Crimson Deluge. No sé si cambiará corinite o no. Supongo que si nos convertimos tenemos menos problemas. Vamos a convertirnos más. Estil corinite. Y nos convertimos en defensor de la fe. Vamos a convertir cosas. Una orden para organizarse. Que es para las organizaciones locales. Esto es el de base tax. Supply limit modifier. Puede ser... Cuesta admin. Los de Diplo. Culture conversion. Sailor Snow, lógicamente. Local goods previous puede ser interesante. Y por último. El último no. Local manpower modifier. Y friendly movement está bien. La fuerza misionera también. Pero la defensividad extra puede ser interesante. Para meterla en alguna fortaleza o algo así. Las zonas importantes. Que hemos personalizado nuestras local organizations. Vale, a ver. A ver si me deja pillar ni que sea una provincia. Básicamente porque así podemos acceder a Ancadia y cargárnoslo. Ahí está. Otro menos. Y aparte podemos declararle la guerra a Grasshopper Muncher. Que nos vuelve a meter a la misma guerra. Pero bueno. Contra Ambenedlan este raro. No se han recuperado ni de la Garrison. Así que. Vale, ahora sí. Grasshopper Muncher para nosotros. Otro tag menos. Tenemos Rosyande. Otro menos. Que bueno. La colisión ya empieza a ser un poco grande. Tendría que empezar a mejorar relaciones con la gente esta. Ibevar. Alenor. Todos estos. Porque si no. Aranaen también nos está reventando la alianza. Luciande no le importa nada. Y solo nos queda estos cracks de por aquí. Que no puedo. Porque si no se me metería todo el mundo en contra. Al menos no puedo capturarlo todo. Lo que quiero. Vamos a continuar mejorando relaciones. Corburia. Será complicado. No creo que rente. Mejorar relaciones con Corburia. Porque Corburia siempre estará contra nosotros. Igual que lógicamente Marhold. El Count's League y todos estos. A Shenian de todos estos. Puede ser que sí que podamos hacer algo. Ambenlan. Poco podemos hacer. Estamos ganando bastante War Exhaustion. Pero bueno. Tenemos un poder diplomático para valiar un poco eso. Tenemos 18% de unidad religiosa de momento. A base de spamear el de Supply Limit Modifier este. Que nos reduce expansión agresiva. Hemos podido reducir bastante bastante el tema de expansión agresiva. Así que cuando lleguemos al 34 podremos hacer la paz sin problema. Ya veréis. Aparte de que hemos estado mezclando relaciones con todos estos. Voy a firmar ya la paz por todas estas provincias. Y me la pela. Y tenemos Southern Walls. Con todas estas regiones debajo de nuestro control. Ahora tenemos el control total de la muralla sur. Desde Lake Silvermer hasta Steelhead. Tenemos que poner Arden Keep. Por aquí una fortaleza importante para controlar todo eso. Pero bueno. Lo más importante es ver la coalición. Que eso nos viene. Nah. Estamos bien. Marjol tiene más rebeldes que gente. Por Buria. Newshire. Bueno. Gestionable. A Rebellion Society. No, 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 no. Fuera de mi territorio. No quiero ni un Rebellion. Steel Big Chunky Steel. Let's go. Ahora para continuar. De Skull Keep. Tenemos que hacer Arden Keep. Aparte de hacerlo core. Lógicamente. Construir una fortaleza y unos ramparts. Voy a construir de momento una core house. Mientras tanto vamos haciendo cores los demás. Ya que la core house en un año ya está hecha. Vamos convirtiendo a marchas forzadas. Porque ya estamos a 40% de unidad religiosa. Y tenemos un evento muy muy importante. Y es que nos convertimos de cultura. Tenemos una nueva cultura. En vez de ser Aldresian ahora somos Scilly. Y toda la cultura principal se ha convertido en Scilly. Y ahora seguramente cuestará poquísimo convertir las culturas a nuestra cultura. Así que bien. Vamos a exponer a Ariel Colonialismo. Por fin madre mía lo que nos ha costado. He desarrollado North Kastonat. Porque lo necesitamos por una misión. Y así de paso lo tenemos. Y aparte lo que estoy haciendo es reducir la autonomía. Que la tenemos altísima. Con Centralization Effort y todo eso. Y toda la pesca. Tenemos desastre de conflictos internos. Por el disturbio que tenemos. Por la estabilidad negativa y todo. Vamos a gustear un poco la estabilidad. Porque si no será catastrófico esto. Vale, vale. Estamos estabilizando un poco. Y nos falta ganar dinero. Eso es cierto. Pero estamos bastante bien. Nos falta una parte de Nurcestir y de Sword Covenant. Importante. Para centralizar todo la zona de la muralla blanca de Kastanon. Somos una gran potencia. Tenemos 847 de desarrollo. Oh dios. Somos quintos. Gran potencia. Y si no seríamos terceros. Si tuviésemos la institución. Voy a vender títulos. Así tenemos dinero para incorporar la institución. Bueno, sí tenemos que recurrir a los préstamos de 1% de interés. Y ahora sí que podemos incorporar la institución. Y ahora podemos pasar las tecnologías que nos hacen falta. Rogeria también ha salido de por aquí. Y... Uh, 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 uh. Que lo podemos vasallizar. Espérate, amigo mío. Que podemos vasallizar a Rogeria. Y encima es Kornita. Vamos a aliarnos y a untarle. De habilidad era vamos a poner Religious Wars. Ahora que somos Kornita. Estamos intentando vasallizar a este crack. No le podemos influenciar porque tenemos deudas. Pero bueno, algo es algo. Y tenemos a tercero grupo de ideas. Que vamos a ir a diplomáticas, yo creo. Para el... Flexi... Para las negociaciones flexibles. Ha acabado el Crimson de Luz. Por fin, por fin. Y a ver si podemos parar el... Conflictos internos. Lo veo chungo. Porque nos pide tener disturbio positivo. No hay disturbio negativo. Así que... No sé yo, eh. No sé si hay algún cast para bajar el disturbio. De por aquí de magia. Mira, National Unrest, menos 3. Entonces... Gastamos poder administrativo. Que nos hace falta bastante. Y dinero. Pero con esto podremos parar conflictos internos. El desastre, menos mal. Vale, porque si no se nos lleva bastante la mierda del país. No os voy a engañar. Vamos a continuar atacando a la gente. ¿Por qué? ¿Por qué no? Vamos contra Cloudetai. Que está aquí en las montañas. Pues les meteremos de lleno a las montañas. No queremos ni que se acerquen a la superficie otra vez. Yo no quiero entrar por aquí dentro. Pero, pero, pero. Lo que sí que quiero hacer. Es capturar las tierras de por aquí de Escan. Para nosotros. Me harán meter adentro, ¿no? Esto es lo que tiene pinta. Pues nada. Vamos a intentar buscarlos. Y matarlos. A ver dónde están. Y creo que esto ya será la última guerra. Porque se me está alargando un poco el vídeo. Haremos más vídeos. De nuestra querida Estil. De eso no se recuperen. Recupen. Zombies en las montañas. Esto es increíble. Bueno, cómo han salido ahora. Venga, stack wipe. 15 de warscore. Nos han dado por hacer el stack wipe. Ok. Por fin tenemos todas las ideas de administrativo. Ahora lo que hará falta será ponernos al día. Porque estamos bastante atrasados. Iniciar esa administrativa. Esa es suerte que llevamos teniendo el foco administrativo desde hace muchísimo. Porque si no, sería horrible. Voy a poner esta policy de momento. Inconforbalsals y todo esto. Y liberty desire same continent. Y ya hemos acabado la guerra. Perfecto. Y con esto yo creo que estamos bastante bien. Tenemos algo de préstamos por el tema del colonialismo. Porque el dinero que nos ha costado ha sido otra cosa. Bastante, bastante heavy. Somos terceros de grandes potencias. Tenemos una fuerza límite de 273. No tenemos ni ideas de cantidad ni nada. Tenemos ofensivas. Que es cierto que nos da land force limit modifier más 15%. Pero tela, tela, tela. Bastante loco. Así que nada. Esto es todo por este vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así dale un like. Suscríbete si quieres ver más. Déjame en los comentarios que te ha parecido. Si quieres apoyar directamente al canal. Puedes hacerte miembro del canal. Y nos vemos en la próxima. Oh dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!